Vamos a cantar con él, Antonio Aguilar. La canción de la que tengo muchos buenos recuerdos con ella. Cuando la cantaba con mi padre y con todos mis hermanos y hermanas. Era una de nuestras favoritas. ¡Vamos, hasta por ella! Se me destroza el corazón en mil pedazos. Me siento sola como a la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo si ya no tengo las caricias de mi madre? Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Hoy que Dios quiso me quitó a mi pobre madre. Sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro. Las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro. Pero es inútil porque ya la lloro tarde. A dos de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. Soy el tesoro más valioso en este mundo. Como la madre que te danza en la vida. De tu cariño nos ofrece hasta que muere. Se llora siempre cuando ya se ve perdida. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro. Las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro. Pero es inútil porque ya lloro tarde.